El Ayuntamiento de Logroño con la reforma que hizo Calatrava de fachada, una de las primeras reformas de fachadas que hizo Calatrava. Aquí vemos la plaza del Ayuntamiento de Logroño, la plaza del Ayuntamiento con la fachada de Calatrava. Parece bastante un instituto más que un ayuntamiento, tiene una entrada bastante de instituto que el Ayuntamiento. ¿Qué decías? Un pedo de desidería, forrada, a la mano derecha tres plantas, a la izquierda soportan dos plantas. Sí, Logroño tiene bastante de porches, ¿verdad? Debe llevar bastante y entonces hay bastante dado a realizar porches. Bueno, pues es una plaza de ayuntamiento diferente a otras plazas de ayuntamiento de España. Esta es mucha más moderna, con un ayuntamiento más estilo Calatrava. Y hasta aquí nada más.